Después que él prende el verguero, se va. ¿Dónde está Lupillo? Después que prende el verguero, se va. Y Ariana quedó así. Ahorita me están lanzando punta de que, ay, ella sí. Luego de la discusión con Paulo, Aleska quedó muy molesta por cómo se dio esta situación. Y es que no le pareció que Lupillo expusiera al cuarto agua, diciéndole directamente a Paulo que de ellos había salido la información. Y es que Aleska no confía del todo en Lupillo y siente que él solamente los quiso exponer y que dejó que el problema creciera más y que incluso Alana se involucrara más. Por lo que le dice a Melaza que deberían también de hablar con Alana porque siente que ella se está involucrando de más con el cuarto tierra, pues la bella muy unida a ellos y teme que después de todo esto, las cosas lleguen a salir mal. Dijo, ah, después que él prende el verguero, se va. ¿Dónde está Lupillo? Después que prende el verguero, se va. Y Ariana quedó así. Ahorita me están lanzando punta de que, ay, ella sí descendió Alana y no sé qué. Ay, gracias. Hay que defenderlo como que. Yo sé que las puntas porque yo no la defendí, yo sé, yo estoy clarísima, clarísima, clarísima. Pero es que el tema no era ese, ni siquiera. Yo me quedé callado, yo dije que vivo aquí. Exacto. Sí, yo golpeé, yo no le he dicho nada. Entiendes, como que quieto ahora. Me fue una despertada para esto. Y yo en el limbo. Hoy, esta mañana, yo dije, yo salí y ya íbamos a comprar la comida juntos. Y dijeron que no. Y Ariana me dijo, no. Y yo hablé con, ellos habían hablado contigo y con Alana. Con Alana, y Alana me dijo a mí. Y yo le dije a poco tiempo, ¿no? Ah, yo hablé con ellos. Es que realmente es como que, quizás lo hacemos después, pero vamos, es que la excusa es que los muchachos comen, entonces discuten mucho y... Pero eso no fue lo que yo le dije a Alana. A mí me dijo eso. Eso no fue. Y yo le dije, ah, ok, entonces, no quiero como que abusar, este tal, eh, y yo miré a Alana y yo, ah, hablamos después, vamos a cambiar. Y me fui, porque obviamente en aquel lugar... Eso no fue lo que yo le dije a Alana, como que, que no se iba a ver bien, porque, después, al fin y al cabo, vamos a terminar tirándonos nosotros. Y como que no se iba a hacer, ah, esa alianza de la comida, por ahora, que no se iba a ver bien, porque, o sea, que se cocina a hacer... Ahí lo estás leyendo. Que se iba a sentir como mal, porque después me iban a tirar a nosotros, como que, a otra vez, después se para la comida, eso fue lo que Alana prácticamente me dijo. ¿Ves? Al final. Y a mí me dijo otra cosa, otra cosa totalmente distinta, pero yo vi que era un hacer EG, ADG, y ya, ah, porque no habían pensado bien lo que tenían que decir, porque yo, yo les pregunté tempranito. Ahorita hablamos con Alana para que te diga, porque Alana era que estaba hablando con ella, pero eso fue lo que Alana... Entonces yo veo a Alana muy dada, muy entregada a ellos. Sí. Y la vuelta no es así. Sí, tiene que bajarle dos. Tiene que bajarle, puede estar muy entregada. Sí. Muy dada, diciendo cosas, tal, tal, tal. Al final ellos la echaron al agua rapidito. De una. De una. Eso no, eso no se vale. De una. De una.